y bueno pues contamos con la presencia de Luis Fernando Palato, así que muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches, gracias a todos los medios de comunicación, gracias al Instituto de Arte y Cultura por brindar este espacio para presentar la película dirigida por un actor y director celayense, Luis Fernando Palato, a quien tengo el gusto de conocer desde que íbamos a la prepa prácticamente compadre y bueno pues finalmente Macaria ve la luz, Macaria se estrena y de aquí en adelante como decías hace un momento, no se escucha no se, están hablando mal de mí porque me son para los oídos, muy bien, entonces decimos que finalmente vio la luz y de aquí para adelante, bueno pues es un gusto que estén con nosotros ah ok yo ya estaba desarrollando la rueda de prensa pero pensé que ahorita me da nervio así que ahorita nos da nervio ya que se acababa pero son todos los que seguimos en vivo, estamos en vivo con resistencia, con tu espacio acá estamos en vivo, claro, saludos con los que seguimos en vivo, en directo, vamos a comenzar pues a salir un momentito y bueno pues como les comentaba, vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la cual se presenta la película de Macaria que lleva ya pues tiempo que se grabó pero pues también la postproducción se llevó a cabo a largo de este rato y bueno finalmente tenemos la película y como decíamos de aquí para adelante, es un gusto estar con ustedes, yo soy Antonio y en esta ocasión me acompaña Luis Fer Palato, director y autor también de la película de Macaria, bienvenido Luis Fer Palato, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Antonio, es un placer de verdad estar con todos ustedes, los que nos están viendo a través de la página del Instituto de Arte y Cultura de Sereya, muchas gracias, la verdad es que estoy muy agradecido por darnos la oportunidad de poder presentar esta película después de cinco años, fue firmada en el 2015, bueno hasta ahora pudimos hacer la premia, pero la verdad es que muy contentos y que mejor que hacerlo dentro del marco del festival de fundación de los 450 años de Celaya, yo siendo celayense, con actores celayenses, pero la verdad es que muy contentos, muy contentos porque un proyecto es una película de bajo presupuesto, pero con las ganas de todos se logró un trabajo, la verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, ahora que mencionas la cuestión de los presupuestos, bueno esto es una prueba de que aunque el presupuesto no siempre es el mejor, pues las ganas de hacer las cosas, el apoyo de los actores, de los artistas, del club porque supimos que te trajiste gente de Ciudad de México, donde tú ya llevas muchos años viviendo, cuéntanos un poco del proceso, hace un momento decías que cuando te aborda Yulma, a quien le mandamos un saludo, Yulma, sabemos que ahora no pude estar acompañándonos, pero gracias, gracias por ser parte, obviamente importante de este proyecto, como protagonista y también como escritora, Yulma llega y te presenta un pequeño, una idea, porque no era un guión, era una idea, y cómo es que lo desarrollan para llevarlo a este film. Sí, tuve la oportunidad de que Yulma me comentó, oye, tengo ganas de hacer una película, tengo esta idea, me presento realmente por la idea original, bueno, hay que hacer guión, pusimos a hacer el guión basado en la historia que ella quería resaltar, y pues bueno, ella era protagonista como Macaria, es la productora ejecutiva, y, no de cuentas, pues bueno, es un proyecto que yo era querido, que el cual nos elaboramos todos, lo hicimos posible, se hizo el Comofor, el municipio de Comofor nos dio todas las facilidades para poder realizarlo allá, nos puso protección civil, las locaciones, los permisos, posible las haciendas, tal pareciera que teníamos una producción muy grande, teníamos caballos, asientos, camionetas, armas, que manejó realmente la gente de policía de allá, o sea, era gente capacitada, no era gente que estaba utilizando armas, los extras, realmente policía del municipio de Comofor, entonces la verdad es que estuvimos muy contentos, porque dije, bueno, yo necesito una grúa para hacer la toma aérea, ¿no? Esos eran nuestros recursos, esa es la creatividad del club que, la verdad, estuvo siempre presente, tuve grandes amigos, tengo grandes amigos que están en la película, que conozco su talento, y gracias a eso, con todo el corazón. Y bueno, esto que mencionas es parte también de la aventura de hacer cine y hacerlo de esta manera, pero también la historia, a lo mejor estamos de repente de unos años para acá, en muchos medios, en muchas plataformas, con esta temática de la narcocultura, ¿por qué abordar este tema y cómo lo hiciste tú como director, teniendo toda esta competencia, teniendo toda esta variedad de narcocultura, que algunos dicen que es como una especie de apología, sin embargo, si nos interesa saber, como director, cómo abordas esta historia y el por qué tocar estos temas. Sí, es un tema complicado, lo hicimos en el 2015, y la verdad es que reconozcaba todo el ojo de las barcoseries, el Señor de los Cielos, el Señor Acero, muchas películas que no están temática, digo, ahora ya pareciera que estamos de alto de toda esta problemática, pero esta es otra historia diferente, ¿no? y queremos dar el mensaje de realmente lo que puede llegar a pasar si uno se mete en este medio, ¿no? Es un medio súper complicado, muy peligroso, lo cual, lo pueden ver en la película, todos los personajes terminan en un final trágico, ¿no? Entonces, esto puede parecer tener los lujos, el dinero, el poder, pero termina con tragedia. Entonces, por ahí el mensaje que queremos dar, de que no se acerquen lo complicado que pueden ver, ¿no? de los personajes, sobre todo la problemática que tienen, de que pueden llegar a morir o quedar ahí, es toda una mafia. Y es un mensaje que también, pues, va relacionado con la prevención, con, como dices, no meterse, no verse seducidos por esa vida fácil. Finalmente, hablamos con el personaje de Macaria, que ella dice que quiere entrar a este mundo por el dinero fácil, y como lo vimos, pues, terminan de formas trágicas estas historias. Ahora bien, se estrena hoy la película, se estrena hoy aquí en Celaya. Yo conozco del trabajo, por ejemplo, que tú has estado haciendo en Ciudad de México, en otros lados, en otros estados. ¿Hacia dónde te gustaría llevar Macaria luego de su estreno? ¿Tienes algún plan con ella? ¿Llevarla a algún lado, a algún festival? ¿Venderla como video home? Yo sé que este tipo de series, en el extranjero, tienen muchísimo mercado, la verdad. Este tipo de series, en el extranjero, se venden como, bueno, mejor que Mulan, porque, este, tiene mucho, mucho mercado. Sí, pues, ahorita se va a presentar el 21 en el Festival de Interacción de Cine de la Alcalía Gustavo Madero, que estoy coordinando el festival. Entonces, se va a poder presentar también para el público en la Ciudad de México, en una sala de cine. Pero también estoy muy contento, yo tengo ya 17 años viviendo en la Ciudad de México. Tengo muchos amigos, a los cuales también quiero que vean el trabajo de los actores, de la gente, de lo que se está haciendo en el municipio de Celaya, de Colocor y en el estado de Guanajuato, ¿no? Que hay mucho talento, también para que lo vean por allá. Y, pues, como te comentaba, ¿no? Fue complicado, pero al final de cuentas se logró. No es fácil hacer una película, realmente es muy complicado, se necesita mucho presupuesto. Pero aquí, todo el equipo lo puso a corazón y pudimos, sin presupuesto, sacar un proyecto, pues, adelante. Y, queremos seguirlo moviendo en festivales de cine, ya por ahí, el Festival de Tequila de México, oye, mándamela, queremos impresionar en el mercado americano. Todos los latinos que viven en Estados Unidos les encanta este tipo de películas. Por ahí queremos acercarnos al cine mexicano o a algunas otras plataformas para poder presentarlo. Sí, enhorabuena, estaría muy bien que también los paisanos disfrutaran y conocieran y vieran un poco de lo que se está haciendo aquí en Celaya, en la región, en el Bajío Mexicano. Y, bueno, para Luis Fernando Palato, ¿qué viene en el futuro? Porque, de repente, te veo muy movido en entrevistas, en eventos, en festivales. Personalmente, en tu carrera, ¿qué viene? Bueno, pues, ahorita ya está en Netflix la de Enemigo Íntimo 2, para que la vean. Ya, está en la novela de En serio Desamor, hay también una participación. Trae ahorita otros proyectos, tanto como actor como director y productor. Yo estoy coordinando la Unión de Festivales Internacionales de Cine, por eso voy a varios festivales de cine, porque es una plataforma para mostrar justo el talento de muchos realizadores, muchos creativos, que no siempre llegan a la pantalla grande, no siempre llegan a las salas de cine comercial. Todos los festivales de cine son una ventana, una plataforma para dar a conocer todo este tipo de historias de lo que se cuenta en diferentes estados, municipios. México tiene una diversidad de historias que contar. Esta es una de ellas. Y, pues, bueno, eso es como ahorita lo que traigo. Otros proyectos también personales de producir dos películas que estoy ahí buscando financiamiento. Y una de ellas es aquel Celaya de una historia muy importante en la cual estamos gestionando y poder hacerla con una producción mucho más grande. Pues, que vengan más éxitos, que vengan más logros. De verdad, un gusto tenerte por acá, compadre. A uno de quienes nos ha visto y nos ha tocado seguir tu carrera desde los inicios, desde que hacíamos aquellas puestas en escena en Casa de la Cultura, y de ahí seguir y seguir hasta que te lanzas a Ciudad de México al maestro Fernando Rubio, como no recordarlo en Paz Descanse. Y también, ahorita que menciono en Paz Descanse, se nos fueron dos de los integrantes de Macaria, y a ellos también va dedicado. Te mencionabas hace un momento al maestro Polo Ibarra en Paz Descanse, quien estuvo actuando, actor y director guanajuatense. Y bueno, pues lo recordabas con mucho cariño. Y también a Eric. Sí, el esposo de la productora y de la protagonista de Julio Martin, quien se nos adelantó. Y el maestro Polo Ibarra, que siempre me llevó a develar una placa León. Él es una personalidad del medio artístico León. Develamos la placa y en todos los programas ponientes, estuvo en la película de Macaria, súper contento. Y ya cuando le estrenamos, dije, ya menos maestro. Se nos adelantó, pero este proyecto va para él, para todos los que estuvieron con nosotros. Pues dedicado a todos ellos. Y muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Gracias al Instituto por prestarnos este recinto para la presentación de Macaria y en el Festival de 450 Años Historia y Tradición. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar presentes y por compartir la información. Gracias, compadre. Gracias a ti, gracias al Instituto de Anticultura. Querido Lago, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y que viva Celaya. Que viva Celaya.